Saludos, mi gente de Nación MVP, saludos, gracias por ser parte de esta gran familia. Quiero hablarle ahí en esta ocasión de quién es Junior Carminero, jugador que debutó con los Rey de Tampa este sábado ante los Blue Jays de Toronto. En su debut se fue de 4-1 con un hit por el Jardín Izquierdo. Este jugador que es de la República Dominicana y que se perfila como el sustituto de Juan del Franco. La familia del prospecto de 20 años de edad ya voló, o sea, estuvo de hecho presente desde República Dominicana, voló hacia aquí los Estados Unidos para estar presente en el debut de su hijo y asestiguar quién es esta gran promesa. Y lo vimos ahí muy, muy alegres a sus padres y qué bueno. Y nada, señores, los Rey de Tampa, como decíamos, aseguraron ya su pase a la post-temporada y que siguen trabajando fuerte y que llamaron desde AA a este prospecto dominicano, Junior Carminero, quien lució muy bien en las Ligas Menores. Extraordinadamente bien, señores. Junior Carminero, que nació en la República Dominicana, es principalmente un antesalista, aunque puede jugar, obviamente, en el Señor Stock, puede jugar todo el cuadro del infil. Es el prospecto número uno de los Rey de Tampa y de todo el béisbol es el prospecto número seis. Llegó a los Rey de Tampa en un intercambio porque él había sido firmado originalmente por los Guardianes de Cleveland. Para que ustedes vean cómo es la vida, los Guardianes de Cleveland lo cambiaron a los Rey de Tampa. Y miren, señores, quién es Junior Carminero. Un súper, repito, el prospecto número uno de la finca. O sea, era el prospecto número uno, pero ya está en Grandes Ligas, ya no es el prospecto número uno. Bueno, pues, los números en las Ligas Menores son nada más y nada menos que en este 2023, en Montgomery, clase A, y en Bowling Green, en AA, respectivamente. Señores, escuchen estos 324, en 17, 117 partidos, con 31 cuadrangulares, 94 impulsadas. El plan de los Rey de Tampa con Junior Carminero, según Kevin Kass, que en su manager, dijo que probablemente tendrá tiempo, podrá ponerlo en casi todo el infield, pero básicamente lo pondrán a jugar en tercera base y en el Sears Top. También, de hecho, debutó como bateador resignado. Ha recibido muchas críticas favorables. Ha recibido una inyección de alegría, de apoyo, de felicidad. Y que así esperan ellos que Junior Carminero se pueda seguir desarrollando en Grandes Ligas. Y nosotros, pues, nos sentimos muy orgullosos por Junior Carminero. Somos del mismo sector allá en los Sardines del Norte. O sea, un sector donde he vivido muchos años. Pues, yo tengo una mezcla de Puerto Plata y los Sardines del Norte. Pero la mayor parte de mi vida la pasé en los Sardines del Norte para serle franco. Y luego, bueno, ya viviendo aquí en los Estados Unidos. Pero esa otra historia, la historia no es mía, sino la Junior Carminero. Pues, también, como decíamos, el jugador de la República Dominicana acaba de cumplir 20 años, apenas, recientemente, señores, en julio 5 del presente año. Y fue el jugador activo más joven en las Grandes Ligas tras llegar a este ascenso. O sea que, estamos hablando que recientemente que cumple 20 años. Como decíamos, los Reyes lo adquirieron a él desde los Guardianes de Cleveland en noviembre de 2021 por el derecho Tobias Mayer, quien fue enviado, que había sido firmado. De hecho, él había sido firmado apenas dos años antes por un bono de más de 300 mil dólares por los Guardianes de Cleveland. Pero ya hoy en día está en este equipo. Antes de continuar con este contenido, por favor, quiero pedirles que se suscriban a los canales de sus comentarios, denle like. Les recuerdo, cuando usted le da me gusta, YouTube recomienda el contenido a otras personas y esta es una forma de apoyarnos. Así es que, por favor, denle me gusta. Señores, las fortalezas de Junior Caminero son su velocidad, su bate de poder, su bate de contacto. O sea, puede batear poder, puede batear promedio, pero también tiene buena velocidad, pero también, aparte de eso, tiene un buen brazo. Es un poco parecido. Podemos ver aquí un futuro Ronald Acuña Junior en los Reyes de Tampa. En el caso del equipo al cual pertenece en República Dominicana, pues precisamente en días recientes fue escogido por los Leones el escogido. Él fue la primera selección del draft de amateurs de los Leones de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, Lidon. Y dice él que ha sido escogidista desde pequeño, aunque su madre, el liceista, pero también ella manifestó, y cosa que lo veo muy bien, que aunque ella toda la vida ha sido liceísta, pues por su hijo, pues obviamente eso ahora ya va a apoyarlo 100% para que esté, o sea, en el escogido, obviamente. Estamos hablando de Junior Caminero, quien es un orgullo para nosotros porque somos del mismo sector, en los Arribes del Norte y allá en la República Dominicana, y que pronto lo vamos a tener por aquí. Vamos a esperar que pase todos estos días de estos días en que él se relaje y que regrese quizás Santo Domingo, pero ya los contactos se están hechos para tenerlo con nosotros. Y es que pronto ustedes van a saber noticias personalmente. Lo vamos a tener aquí en un conversatorio. Pero en ese acuerdo, señores, todos los días estamos a las 8 de la noche en Nación MVP, así es que por favor acompañen y nos estamos conjuntamente con otros amigos analizando béisbol. Señores, aquí les hablamos un poco de Junior Caminero, quien fue subido a las grandes vías por los Reyes de Tampa. Que Dios les bendiga a ustedes y a los suyos, mi gente de Nación MVP, en nombre de todos nuestros equipos, Eduardo Ventura les saluda. Gracias, gracias.